¿Qué onda y espero que tengas la sonrisa así gigantesca porque este es un vídeo de tendencias de cabello, cortes, tintes, estilizado, es el último del año porque de aquí nos vamos a enero de 2024, así que vamos a abarcar la temporada otoño-invierno de 2023, el último trimestre del año, así es, si quieres darle un giro a tu cabello, despuntarlo por todo esto del sol y las maltratadas de verano, también porque se vienen las fiestas y si quieres darte una buena actualizada te podría ayudar. Recuerda, no son reglas, simplemente es lluvia de ideas, fuente de inspiración, toma lo que te guste y adapta a tu estilo, al final eso será lo que mejor te luzca. Igual, si has escuchado de alguien que quiera cambiar de look, este vídeo podría ayudarle muchísimo y que fue lo que encontré en mi investigación, mucho enfocado a cortes, capas muy estilo 90s, incluso 70s, tonalidades más ricas, glamurosas, dramáticas, algunas cálidas, porque por lo general siempre dan este giro los tintes al final del año. Y bueno, vamos a comenzar con los cortes porque es lo que vi más ruidoso. Cada año, otoño-invierno, es temporada de flequillos, entonces comenzaré con lo más útil que es el Birkin Banks, precisamente inspirado en la fallecida actriz Jane Birkin. Es un flequillo parecido al de cortina, pero es más tenue, va rozando ligeramente las cejas, es simple, elegante, un cambio rápido, si es lo que buscas. Se puede llevar con melenas largas que no necesariamente las cortes a capas, entonces no te obligan a llevar a lo mejor cortes más drásticos, si lo que buscas es un cambio sutil. Y da estas vibras como de chica francesa sin esfuerzo. Mira, es muy elegante, se recomiendan rostros alargados y también cuando no quieras llevar como muchas capas en tu cabello, sino algo más parejito. El bob mariposa, así es. El boom del corte mariposa fue en 2022 y hemos visto como muchas actualizaciones y adaptaciones muy rápido en corto tiempo. En este caso, el bob mariposa que viene a oponerse al bob contundente que va como más perfecto y bonito que mirábamos la temporada pasada. Esto viene a sacudir las melenas, por ejemplo, si buscas un corte más drástico que le dé vida y movimiento a tu cabello, podría ser una buena opción. Por ejemplo, si ya te aburriste de tu cabello largo y parejo o si lo tienes muy maltratado, podría ser una buena opción. Y la idea principal de un corte mariposa es que las capas enmarquen tu rostro. También tiene que ver mucho el estilizado para que se destaque precisamente el corte. En especial el bob mariposa lo puedes combinar con un fleco de cortina. Aquí sí va un poquito más juguetón y sería tu corte ideal si te gusta el chac y también el bob, porque este es una fusión. Lo he visto muchísimo, incluso más que el bob contundente y creo que todo el peso está en el estilizado. El corte silencioso o de hash cut, esta tendencia originalmente nació en Corea y consiste en llevar fleco de cortina, llamativo, las capitas en la parte de arriba y dejar todo el movimiento de medios a puntas. Va a quedar más plumoso, ligero, crece muy bonito, como si fuera un chac crecido y lo he visto muchísimo también. Yo lo siento como para revivirte las ondas, los rizos, se recomienden personas de cabello lacio o que les guste destacar sus ondas también. Como te digo, crece muy bonito, entonces es de bajo mantenimiento. Su propósito es contornear y suavizar un poco las facciones y funciona en muchas formas de rostro, texturas de cabello, nada más que se recomienda aún más a rostros alargados u ovalados. Pero yo he visto cómo le funciona a muchas personas diferentes. En este caso se está tomando como una tendencia totalmente K-beauty, sigue muy trendy el largo tipo noventas y también lo he visto mucho. Consiste en llevar como un tipo corte mariposa crecido, capas largas, pero aún así muchas capas en un cabello largo, todo el peso cae en el estilizado, en que se formen como tipo C en las capas de todo el cabello ya estilizado, ya sea con tubos gigantes o con herramientas de calor. El punto es cuidar que no se llene de grasa el cabello para que no se aplaste, sino mucho volumen, capas, aire, que se vea muy tipo supermodelo. Una vez más, todo el peso se lo lleva el estilizado. Se recomienden cabellos finos o lacios porque solo habría necesidad de levantarlos. Sé que tampoco es muy fácil para cabellos muy lacios, pero me he encontrado por ahí con un sinfín de tutoriales para lograr estos estilos. Los rizos jugosos, que desde luego es aprovechar la textura natural, se convierte en un reto, sobre todo en estos meses, retener la humedad con eso de los climas secos y fríos, entonces llevar una buena rutina es clave. Por aquí te voy a dejar una serie de videos que no te puedes perder si quieres aprender a cuidar tus ondas o tus rizos, también a retener la humedad o renovar tu cabello rizado, ondulado. Y bueno, consiste en una buena rutina. También se recomiendan cortes regulares e incluso especializados, como es el DevaCut. Solo hay que investigar un poquito más, donde te podrían hacer un corte especializado para rizos. Y bueno, simplemente aprovechar la textura natural y enfocarnos un poco más en las rutinas para que no se pierda esa humedad. Peinados y accesorios, si no quieres cambiar de tono y tampoco cortar tu cabello. Tenemos dos puntos opuestos. Primero está un bed hair como tipo 80, muy de así me desperté y que aprovechando si llevas un corte a capas, muy tipo indie alternativo, lo he visto bastante y por aquí estarás viendo ejemplos. También llevar estilos sin calor, por ejemplo, peinarte con estas herramientas mientras duermes. Tenemos un video de Temu que no te puedes perder, donde te mostré este cosito. También llevar pinzas, aprovechar que hay unas muy originales, bonitas y recoger tu cabello aprovechando su textura natural. Igual con textura natural o estilo sin calor, puedes llevar estas diademas que están de regreso, como de velvet, con texturas, detallitos y bueno, aquí te las estaré dejando. Y por otra parte, algo más tipo preppy o detalle caro, están de regreso los moños. Y no moños sencillos, sino grandes, de velvet, organza, seda, por aquí estarás viendo ejemplos. De hecho, yo me pedí uno de cider, próximamente tendremos una colaboración y me enamoré. Por aquí te voy a etiquetar el video cuando ya esté, pero sí, me di cuenta que están muy trendy. Y pueden ser lazos a lo largo de tu peinado, como muy tipo mini, o puede ser un moño grande en un recogido que complete tu outfit y sea como la cereza del pastel. Como te digo, lucen como un detalle caro, más elegante, también perfectos para combinar con estos recogidos tipo noventas que están muy en tendencia. Y nos pasamos a los tintes. Quiero recalcar que se cumplió la profecía. Fue un año de cabello rojo. A estas alturas todavía sigue siendo muy fuerte y acaparando miradas. Y tenemos dos variantes para el otoño-invierno. Está el Candy Cooper, que es un rojo carmesí atrevido. Aquí entran colores tipo caramelo, cereza, más ácidos, de alto contraste, sobre todo si los combinas con una piel olivo o más bronceada. El ejemplo perfecto es Rihanna, cuando tuvo su cabello rojo, también muy tipo Y2K, y dio mucho de qué hablar. Era como wow. Y sí, como es un tono muy artificial, es para personas súper atrevidas que piensen llevarlo también por un tiempo, porque es algo demandante. Por otra parte, si quieres algo más discreto, está súper trendy el Co-Girl Cooper, que es un castaño con reflejos rojizos, cálido, pero yéndose más hacia el lado de un atardecer rojizo, de otoño, como recordándonos a las hojitas. Por aquí estarás viendo ejemplos. Se puede adaptar también a muchas tonalidades y matices de piel, y se le conoce como Ginger Brown o Bruper, por si quieres buscar más ejemplos y encontrar el perfecto para llevar con tu colorista. Y se consigue con una base marrón neutra, a la que se le agregan reflejos rubios cálidos, en tonos cobrizos, lo que nos recuerda a las hojitas del otoño. Está muy dulce este tono, también para contrarrestar un poquito lo frío del invierno, entonces sirve para toda la temporada. Hablando de cobrizos y rojos, nos pasamos al rubio, que se salpicó también un poco de rojito, porque está de regreso el Strawberry Blonde o rubio fresa. Se recomienda primero trabajar un Balayage, y después sobre este el rubio fresa. Es un tono muy noble, versátil, se puede adaptar a muchas tonalidades de piel para resaltarlas, por lo tanto, la idea es la misma, pero queda único en cada trabajo que se hace. Por aquí estarás viendo ejemplos. Es muy dulce, suave, da dimensión al cabello, y también sirve como para contrarrestar lo frío del invierno. También es súper glamuroso. Y aquí nos pasamos al castaño, que también es muy glamuroso, y tiene dos opciones. Primero está el Witchy Brunette o castaño brujil, también conocido como monocarbon. Ha sonado mucho y se trata de un castaño muy oscuro sin llegar al negro. Viene a oponerse completamente a todo el Barbicore que tuvimos en el verano, ya sabes, estos rubios mantequillosos. Pues este es todo lo contrario. Lleva tonos fríos que matizan cualquier calidez, y una vez que se desvanece, queda como un castaño natural, sin reflejos cobrizos que a veces hacen lucir el cabello como teñido o algo artificial. Por aquí estarás viendo ejemplos. Igual queda a casi todas las tonalidades de piel, y es un tono como muy de fábrica. Esta vez lo encontré como Witchy Brunette, lo cual me pareció muy curioso, porque también se decía que lo ideal es llevarlo con cabelleras largas, para que sea como muy tipo brujil, tal cual lo decía el nombre de la tendencia. Por otra parte está el Mocha Brunette, que es un color más rico, glamuroso, que se antoja. Para mí, según los ejemplos, lo vi como si fuera un tono chocolate oscurecido, pero sin llegar a este Witchy Brunette al que hablábamos antes. Este es un castaño más tipo cálido, sin embargo, oscuro. Queda muy bien a pieles con matices dorados, y combinado con unos smokey eyes en las fiestas. Y si te gustan los colores más experimentales, diferentes, está el lavanda ahumado. Esta tendencia viene de Asia, es como una combinación de ceniza con morado, azul, incluso plateado. Se recomienda una decoloración grado 10, desde luego, para que se noten estas combinaciones de lavanda ahumado. Para personas que se estén dejando las canas, y tenemos un video de eso también, si te interesa, por aquí te lo voy a dejar. Y también puedes elegir de qué manera llevarlo, con otro video que te dejaré por aquí, o en la cajita de información. Uno que se llama formas de llevar tonos fantasía. Está muy interesante, porque la tendencia no es la forma de llevarlo, sino el color en sí. Y por lo general, esta temporada se pone como muy vino, moradita. Este año la vi más moradita, también está el violeta amatista, que es muy glamuroso, tanto en color total sobre tu cabello, o en balayage equilibrado con tu tono de fábrica. Y bueno, no es un color tan alocado, pero sí llama bastante la atención. Y por último, si buscas algo todavía más alternativo, están los toques de Y2K, que son estas de coloraciones sorpresa, de alto contraste, como muy tipo Cristina Aguilera. Por aquí estarás viendo ejemplos. Yo también he visto que muchas chicas, se las han hecho últimamente. Y se puede tomar como algo para resaltar las capas, porque también vimos muchas capas en esta temporada. Se ve como un look interesante, diferente, aunque también algo arriesgado. Y yo te recomiendo siempre revisar el estado actual de tu cabello, antes de hacer una decoloración así de fuerte, como estas que estábamos mencionando. O podrías llevar extensiones rubias, para que veas si te conviene, si no, o simplemente para quitarte la espinita. Y bueno, esas fueron las tendencias para este último trimestre del 2023, otoño-invierno. Muchísimas gracias. Si te quedaste hasta esta parte del video, espero te sirva. O compártelo, si sabes de alguien que quiera cambiar su look en esta temporada, yo creo que le podría ser muy útil. No hay que practicar la codería de no compartir. Y bueno, cualquier cosa, por aquí te dejo mi Instagram, que es donde te aviso de cualquier actualización. Puedes participar en futuros videos también. Te enteras siempre antes de las cosas. Es una promesa que yo les hago. Y cualquier cosa, me pueden preguntar, y yo contesto. A veces tardo, pero siempre trato de hacerlo. Me despido aquí. Si no te gusta el oráculo, buena vibra, espero te haya ayudado. Y si te gusta el oráculo, vamos a leer el mensaje para hoy, que andamos muy trendy, muy felices de compartirte todo esto que descubrimos. Voy a leer cartas al universo, que está muy sencillito, fácil con sus mensajes, no tan rebuscados. Y vamos a ver qué tenemos para hoy. Es, es esta. Ay, salió para allá con ustedes. Cada decisión que tomo es desde el amor. Puedo vivir desde el amor o desde el miedo. Sé que el miedo es falta de certeza, y el universo es todo lo contrario. Es confianza plena. El universo es amor, entonces elijo que cada acción que yo tome sea desde el amor. Decido actuar desde el corazón porque me amo, amo a los demás, y amo la vida. Gracias universo, porque cada paso que doy es con entusiasmo, certeza y amor. Ahorita está el panadero con el pan a todo lo que da, pero yo decido hablar aquí desde el amor. De veras me puso muy de buenas este mensaje, está muy bonito, espero te haya llegado a ti en un buen momento, que no llegue por casualidad, porque esta es la idea del oráculo. Y si quieres saber más del chismecito del oráculo, por aquí te dejaré un video donde platicamos de eso también. Cualquier cosa, por acá andamos. Búscalas en si es con estilo, y ayúdame a ayudarte, que para mí es un placer. Bye. ¿Saben qué? Siempre utilizo pestañas para hacer mis videos, ahora se me perdió mi goma, entonces terminé de grabar, siempre sé que me quiero quitar los lentes, me quiero quitar todo, peinarme, tomar agüita y así, y le hago a las pestañas. Estas son mis pestañas, la costumbre, pues, bueno, ya me voy. Bye. 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 Bye.